hola amigos nuevamente bienvenidos al canal les voy a pedir nuevamente disculpas por el audio estoy nuevamente aquí al lado de la calle para todos los que siguen el canal en el tema del milsing les traigo hoy un nuevo proyecto se trata de granada de pintura es muy poco lo que se ve de granada de pintura aquí en colombia dado el costo de ellas pues si bien es cierto como decimos en broma con los amigos esto del paintball milsing no es un deporte para pobres porque la verdad es algo costoso pero el tema de las granadas es muy caro se consigue una granada aquí por el costo de unos 20 dólares entonces es bastante elevado para lanzarla y que de pronto no detone o no cumpla su cometido investigando he visto granadas como esta que son granadas que funcionan como pipeta de CO2 y con las paintball de 0.68 cuál es el problema de estas granadas a mi modo de ver el problema es que no hay como cronar el impacto y por regulaciones internas de las agrupaciones de paintball no son muy bien vistas en ese aspecto porque no hay como medirlas luego medir el disparo y alguien de pronto le puede caer dispararle muy fuerte no es para evitar inconvenientes como hacerla sencilla y por el tema de dinero se me ha ocurrido la idea de utilizar las granadas de pintura con tubo de látex que es el que más se utiliza para esto entonces el problema de este tubo de látex es que es muy duro no muy fuerte entonces para inyectar la pintura aquí necesitamos que tenga fuerza y esa misma fuerza que hace que el tubo de látex se expanda es la misma que hace que se contraiga y cumpla con expulsar la pintura no entonces para lograr esto poder llenar esto voy a inventarme entre comillas un inyector entonces el inyector que he diseñado no es nada más que una simple jeringa una jeringa que va a llevar un cilindro un pistón aquí dentro es la pintura y la presión va a ser que baje a un codo hay una llave de llenado y acá se va a conectar directamente el tubo entonces como tengo que hacerle fuerza voy a utilizar un gato hidráulico a manera de balancín para que haga presión entonces voy a utilizar cosas que ya he tenido acá y otras que ha ido consiguiendo entonces tengo el gato hidráulico e tengo el tubo tuve pvc que voy a utilizar como es una prueba no voy a ponerme a gastarle mucha plata en cuestión de que de materiales mecanizado ni nada sin embargo el tubo lo he cortado lo más derecho posible en torno tengo las tapas que en la parte de arriba por donde va a ir el pistón y en la parte de abajo donde va conectado el tubo entonces esto va a ir más o menos así acá va a llevar el el otro miple que es este donde va la llave si acá tenemos la llave de llenado y acá vaya la punta que es donde va conectada la manguera si entonces ya estamos viendo como es no e esto va a ir con el mecanismo del balancín que es el que lo va a hacer el pistón para construirlo pienso hacerlo simple he cortado cuando contar en plasma este par de de platinas entonces la cuestión es sencilla va a llevar tuerca a este lado va a llevar la platina y un empaque de caucho que he cortado entonces para que el empaque de caucho para que la presión de la pintura no escape por los bordes entonces este va este es el pistón que va aquí adentro esto por ejemplo son las pinzas que voy a utilizar para extrangular la la manguera para que para que no pierda si abrazaderas plásticas voy a utilizar balines metálicos les voy a mostrar para que el seguro que he diseñado para esto no es otro que un pincito con una con una anillita de los de los llaveros es algo sencillo algo simple vamos a ver si nos va a funcionar es una prueba entonces por eso lo que les digo no le vamos a meter mucho presupuesto al tema sin embargo pues si yo una que otra cosita que ha tocado conseguirla con calma entonces vamos a empezar a armar y a medida que vaya armando les voy mostrando como va quedando la cuestión listo entonces la primera fase vamos a empezar a armar el cilindro entonces como les comentaba el el miple lo metemos si al codo bien ajustado ponemos por debajo y por encima le aplicamos un poquito de pegante para tubo si aquí en la unión para evitar de pronto fugas más adelante ya he hecho algunos algunas perforaciones algunas cositas entonces por ejemplo este es el acople de la válvula les comentaba la válvula la parte de abajo y donde va a ir el tubo a inyectar entonces tenemos la tapa donde vamos a hacer el pistón aquí a la base ya le hice las perforaciones donde voy a agarrar el cilindro inyector y donde va a sujetar el gato y la base no las cosas plan listo ya hemos pegado el cilindro a la parte inferior y hemos aplicado lubricante de aceite hidráulico para el pistón para pues que resbale mejor no ya están las tapitas los tornillos listo vamos a terminar el armado ya tenemos terminado cilindro cilindro esto es lo que les comento la tapa la idea es que pues obviamente suelte cierra encastra si gira para que no se vaya a zafar y el pistón pueda bajar con libertad no podemos darnos cuenta sube y baja sin ningún contratiempo señas de que nuestro inyector ha quedado terminado la llave sí y listo vamos a sujetarlo al la base acá ya hemos terminado de ensamblar el soporte y este soportico que le voy a poner para el cilindro no la idea es que acá va a ir mi inyector sí y a este lado va a ir el gato entonces voy a sujetar esto con abrazaderas plásticas para no ponerme apendejarle tanto vamos a hacerlo así a manera de prueba me urge saber si está funcionando o no ya este es armado completamente entonces como podemos ver acá tenemos el inyector acá tenemos el sistema basculante y acá tenemos nuestro gato hidráulico y vamos a proceder a hacer la prueba a ver si el mecanismo está funcionando apretó acá para que el gato coja presión y cruzando los dedos desde así 12 y como podemos ver empieza a bajar empieza a bajar empieza a bajar empieza a bajar empieza a ver hasta llegar al tope correcto ahí ya tenemos que funcionó entonces la idea de esto cuál es soltamos la presión bajamos acá el pistón del gato levantamos y acá soltamos el el cilindro he tenido que hacerle unas pequeñas mejoras unos refuerzos a la base y al soporte del cilindro porque la presión es bastante fuerte y no queremos que hayan pérdidas por ningún lado vamos a utilizar de prueba una manguera un poco más delgada que es más fácil de llenar y según como nos vaya nos pasamos a la manguera más gruesa ok acá ya conectamos directamente nuestra manguera una abrazadera plástica acá la esferita para abajo y vamos a tanquear la máquina poner el pistón y probar ya pusimos el pistón ahora vamos a bajar la tapa y cerrar apretamos bajamos nuestro pistón abrimos nuestra llave y dice así éxito o fracaso en 3 2 1 ahí ya como vemos empieza a llenar de pintura nos va a reventar vamos a irle dando tamaño tranquilo relajado y entonces acá acá cierro la llave le quito presión al gato lo puedo bajar entonces acá vamos a echar la pintura para abajo para poder apretar con la pinza entonces cauterizamos acá la herida para que no se nos devuelva la pintura y esta misma abrazadera que utilicé para sujetarla al pini que no se me saliera y liberamos entonces como podemos ver aquí tenemos nuestra granada salchicha limpiamos el extremo lo estiramos un poco lo doblamos y ahora con la misma abrazadera que tenía la apretamos fuertemente antes de soltar que no nos vaya a hacer de pronto un reguero ponemos cerca de un sitio donde comprobamos que haya quedado bien cuando ya estamos satisfechos podemos cortar este extremo ¿si? entonces ya podemos cortar este extremo y ahora ponerle el segurito los seguros de las granadas los voy a fabricar de la siguiente manera entonces acá tenemos unos pines ¿si? y como no tengo las anillas lo más parecido que consigue esto de los llaveros entonces voy a cortar de unos resortes ¿si? vamos a cortar arito por arito y lo vamos a enderezar con ayuda del alicate y del hombre sol ya les muestro como queda bueno aquí ya tenemos los pines hechos ya de los seguritos entonces simplemente como les contaba un hilito y fin igual esto no hay que tanta vaina porque esto es desechable ¿no? esto es lo que se bota entonces la idea es que suelte y bótalo entonces ahí están las argollas los seguros de las granadas vamos a aplicar el baño que no queremos de pronto un accidente el segurito lo vamos a utilizar con este pedacito de manguerita vamos a aplicarle en el extremo un poquito de aceite esto es aceite hidráulico para que? para que resbale mejor así le vamos a aplicar un poquito de aceite en la puntica introducimos la manguerita y ahora el pin de seguridad entonces el pincito lo metemos por acá con cuidado y sale al otro lado después de que conectamos el pin si ustedes pueden ver ahí de lado a lado seguro esta es la apariencia de nuestro banano de nuestras bananas de pintura entonces vamos a ir a hacer la prueba de campo nos vamos a dirigir a un espacio abierto porque aquí no tenemos donde salpicar si funciona bien y si no hemos perdido alrededor de 40 dólares en materiales y unas 20 horas entonces vamos a hacer la prueba de la salchicha nos hemos dirigido a este pequeño sector de la capital de los colombianos para hacer la prueba entonces dice así con inspirado acento cuando la vamos a lanzar apretamos acá soltamos el pin ¿listo? el pin y la idea es que al lanzarla vamos a lanzarla la de allá cuando caiga explote y bote la pintura ¿listo? entonces dice así 1, 2 y como nos damos cuenta funcionó pues no digamos que que bruto que a bestia pero tenemos un radio de un metro y tenemos buen salpique de pintura desde acá hasta allá ¿si? un metro veinte de diámetro me parece más que suficiente para una detonación de una granada entonces el truco está en no dejarlo tan largo y aflojarlo un poquito al momento de lanzarla como nos pudimos haber dado cuenta el proyecto funcionó hay que hacer ciertas mejoras pero pues no se perdió la plata que fue lo importante para la próxima modificación les voy adelantando algo a ver siete de un amigo de Puerto Boyacá muchachos como siempre si les gustó el video denle manito arriba compartanlo suscríbase al canal nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!